Claro que lo es. Yo soy el mejor alumno del Maestro Wan. Al igual que en la escuela, Atsu está a mi servicio. Todos me trazan con respeto. Francamente, algún día me ganaré la vida como maestro cuando el Maestro Wan decida retirarse. Oye. ¿Que duche con el General Toh? Acabas de decir que tu estilo del tigre es muy potente. Sí. Sé que el General tiene gran renombre y que además es un hombre muy duro, pero podré enfrentarse... Muy bien. Muy bien.